La encimera se pliega y todo esto se deshace y se convierte en un espacio de ducha adecuado. Quería conseguir un vehículo que me gustara, hacer un nuevo espacio en el que pudiera estar con amigos y viajar y pasar un buen rato y han dormido cómodamente tres hombres adultos aquí. Ningún problema, es súper acogedor y duermo como un bebé. Tuve que ir con el pequeño y lindo refrigerador retro porque combina con el autobús y es simplemente adorable. ¿Cómo están? Soy Weston. Este es mi autobús azul en el que he estado trabajando durante unos cinco años. He estado en este vehículo durante unas tres semanas y finalmente me estoy acostumbrando. Es genial. Adelante. Sí, así que este es el grupo de almacenamiento de la cocina. Tengo como una ducha plegable allí. Tengo dos tanques de propano bastante estándar que me gusta un cambio automático debajo y tengo agua caliente instantánea y funciona muy bien. Tengo un gran fregadero viejo porque me gusta cocinar y hacer platos, así que tengo dos tablas de cortar removibles aquí que son geniales. Todo el hardware en todo este vehículo tiene cajones estilo yate marino. Y todos se enganchan rápidamente y tratan de meter todo el almacenamiento que puedan en todas las zonas y todos hacen las cosas. Tuve que elegir la linda y pequeña nevera retro porque combina con el autobús y es simplemente adorable. Y sí, me refiero a encimeras todas personalizadas, es hereso brasileño o jatova, todos los gabinetes personalizados, los prados para pelar caoba africana. Todas las luces son tenues, por lo que realmente puedes preparar el ambiente. Para mí era importante tener un espacio adecuado para cocinar porque me gusta cocinar. Me gustaría un horno en el tercer quemador en algún momento, pero probablemente lo sacrifique porque el espacio es pequeño, pero me las arreglo y funciona bien. Sí, entonces el refrigerador es precioso y retro, es de 120 voltios, pero no he tenido ningún problema con mi manejo solar. Me gustaría 540 vatios en el techo, como 200 amperios por hora de batería y puede mantenerse y algo así que no he tenido ningún problema. Ejecuté algunas líneas de 12V, así que si quiero actualizar, puedo hacerlo, pero aún no he tenido problemas y no actualizaré hasta que realmente sienta que lo necesito. Esto es como una pieza de caoba que flota en el hielo, tiene como los pasadores ocultos ocultos que la sostienen y se sujetaron con abrazaderas y es increíblemente resistente. Todo el mundo siempre pregunta cómo se mantiene la planta. El velcro solo funciona bien. No he tenido ningún problema con que se caiga y he pasado por algunas cosas malas y esa es la cocina. Sí, supongo que siempre me intrigaron. Ya sabes, las viejas casas rodantes y las casas pequeñas y las formas de vida más simples y quería conseguir un vehículo que me gustara convertir en un espacio que pudiera estar con amigos y viajar y pasarla bien y también disfrutar del ambiente que se brinda. Sí, creo que me caía en mi regazo. Este autobús estaba como a 5 millas de distancia de la casa de mi padre en el norte de Wisconsin y yo solo tenía como 2.700 dólares en Craigslist y estaba en Madison en ese momento y llamé y dije, puedes ir a ver este autobús. Fue a mirarlo, dijo que sí, se maneja muy bien y le dije que lo comprara en el momento, así que cayó en mi regazo. Realmente quería uno con la puerta del elevador de sillas de ruedas en el costado en lugar de la parte trasera, solo porque sabía que quería hacer ese tipo de entrada principal. Entonces, sí, quiero decir que cuando vi esto tan cerca como estaba de casa por el precio, dije que sí, es hora de comprar uno. Así que renuncié a mi trabajo, vendí mi auto y compré un autobús escolar. Supongo que aquí hay una buena parte de mi almacenamiento. También puedo quitar todas las cestas de mimbre y ha dormido gente aquí antes, así que funciona. Solo quería encontrar una forma estética de poder almacenar cosas que no fueran contenedores de goma y pensé que la colección aleatoria de mimbre era un poco atractiva y se veía bien. Funciona bastante bien. Me deshice de las puertas plegables originales y reciclé ese vidrio de esas puertas y lo puse en un panel de nogal brasileño, así que es como una puerta falsa para poder deshacerme de las escaleras y básicamente tener un asiento de copiloto, pero ambas, las sillas giran allí desde como una vieja furgoneta astro y pensé que, ya sabes, las tengo como antes. Realmente construí gran parte del interior, pero creo que con el tiempo simplemente comenzaron a complementar el espacio y yo tipo de como el aspecto de ellos. Así que voy a dejarlo por ahora. Hay algo que me gusta, los nudos personalizados que llené con epoxi y otras cosas debajo. Son todas las chapas similares al techo, así que obtuve los revestimientos de ventanas personalizados. Es como una lona de tela de pato con aislamiento de doble espesor como mantas de embalaje de lana más o menos. En un momento dado, iba a rehacer el tablero y la madera, pero me di cuenta de que solo necesitaba terminar el espacio primero, por lo que eventualmente podría hacerlo, pero será una pesadilla. Así que voy a esperar hasta que sea el momento adecuado para lograrlo, pero se conduce como un sueño. Obtengo como 11 millas por galón más o menos. Puedo navegar por la autopista A75. No hay problema. Súper fácil de conducir. Es como conducir un barco o un camión grande. Sí, y me gusta, ya sabes, dejar el clásico trabajo de oficina posterior a la universidad. Estaba haciendo un análisis de datos para la Corporación de Conservación de Energía de Wisconsin. Estaba cansado de esa rutina detrás de la pantalla de la computadora, renuncié y compré este autobús. Comencé a hacer trabajos de jardinería tales como pérgolas y cercas y luego cambié a la terapia en la naturaleza. Trabajé allí durante un poco más de un año trabajando con jóvenes con problemas y haciendo cosas de mochilero. Después de eso, comencé a involucrarme más seriamente en el ámbito de la construcción, tuve un par de trabajos con algunos buenos constructores en Wisconsin, comencé a mejorar mis habilidades a través de ellos y también mientras trabajaba en esto y ahora prácticamente solo hago carpintería personalizada y viajo como un restaurante de la Feria de Ciencias. Así que estoy trabajando como en un estudio en México en este momento como en un estudio de música en la Ciudad de México. Sí, y me gusta, ya sabes, la consultoría paralela y las construcciones para otras personas, como furgonetas, sprinter y otros vehículos. Pero sí, me gusta construir buenos espacios. Es muy divertido. Esta es la encimera de la zona de la ducha que se pliega y todo esto se deshace y se convierte en un espacio de ducha manejable más por necesidad y cuando estoy apestoso después de practicar snowboard o caminar cuando necesito espacio. Todas las cosas de presionar para cerrar que me gustaría que supieras, el inodoro de compostaje con tanque pequeño. Me gustaría que un calentador de agua instantáneo de 18 litros se quedara sin propano. Súper eficiente, súper confiable, no tener ningún problema con eso. De lo contrario, es solo lengüeta y ranura de cedro rojo oriental con un montón de uretano y todas esas cosas buenas. Hay algunos paneles de acceso a la plomería debajo de allí y solo pequeños cubículos, rincones y grietas para almacenamiento y todas las otras cosas buenas que uno podría necesitar en una zona de baño. Y por ahora prefiero mantener mis especias junto a mi pasta de dientes, pero con el tiempo perfeccionaré ese sistema, ¿sabes? Pero sí, quiero decir, todo se pliega bastante bien como... Puedo hacer esto. Y luego también tengo que perfeccionar este sistema, pero por ahora, solo lo he estado desconectando aquello para mantener esto. Y luego esto se desengancha aquí y ella baja muy bien y con cuidado y eso va así y es muy útil. Esto funciona para mí. Sí, quiero decir, terminé. Pasé el mes de mayo en México ayudando a renovar este estudio de música y como dos días antes de irme a México, finalmente terminé el autobús después de trabajar en él durante cinco años. Así que estaba bien, cuando regrese de México, voy a hacerlo de una vez por todas y dedicarme a esto a tiempo completo porque he estado esperando hacerlo durante unos buenos cinco años, así que simplemente parecía el movimiento correcto. Ahora que estoy viajando más para trabajar en la madera, es justo lo que me conviene para finalmente poder mudarme y comenzar a vivirlo a tiempo completo. De esa forma puedo. Sabes que tengo todas mis herramientas en el techo, puedo llevarlas a cualquier trabajo que necesite y si estoy fuera del país, puedo obtener una unidad de almacenamiento o estacionar en la tierra de mis amigos. Funciona bastante bien de esa manera. Así que esto es como la sala de estar del comedor con la extravagancia de la cama. Tengo cincuenta galones de agua dulce debajo de los asientos. Mi batería es todo mi material de control. Obviamente, la mesa gira y se despliega. Todo esto se convierte en una cama. Han dormido cómodamente tres hombres adultos aquí. Sin ningún problema. Es súper acogedor y duermo como un bebé. Obtuve como el arco del corazón púrpura. Obviamente, toda la iluminación empotrada de doce voltios debe mantener un color ámbar para las vibraciones y también ser regulable porque, como sabes, solo tienes que tener esas opciones para pasar un buen rato y un buen ambiente. Pero sí, quiero decir, hay toneladas de almacenamiento y todos los asientos. Todos los componentes, todas esas cosas buenas. El asiento del medio y el respaldo también son removibles y también puedo quitar la mesa para poder tener la carrera abierta completa si quiero. Y también se abre la puerta trasera personalizada. Entonces puedes simplemente pasar el rato y obtener un buen flujo de aire aquí. También disponemos de todas las pantallas personalizadas. Así que tengo un generador y un acondicionador de aire, no he necesitado usarlo todavía, pero los tengo si los necesito y caben en una de estas ventanas. Entonces, cuando llegue el momento, me pondré en contacto con ustedes para explicarles cómo funciona. Y luego también tengo el mini Grizzly cúbico, que es súper asombroso. Lo compré desde el principio porque sé que hay un montón de compañías que tienen estufas de leña súper geniales, pero esto era como el precio correcto y la eficiencia correcta que quería en ese momento y me gusta el ambiente que proporciona. No tuve problemas para mantenerlo por encima de los 80 grados aquí cuando estaba como 20 construyendo esto en Wisconsin. Así que es súper eficiente y me encanta y es difícil quejarme cuando hay leña ardiendo como una estufa de leña con fuego en tu espacio. Así que estuve bien, ya sabes. Sí, así que quiero decir, en el futuro, tengo que hacer un montón de habitaciones más en el estudio de música de verano en México. Así que probablemente estaré yendo y viniendo entre los estados y viviendo en este autobús hasta que termine. Los próximos pasos para mí serían comprar un terreno y construir un pequeño y genial docel de reloj para esta cosa. Estacionar esto en el terreno, tal vez como un Airbnb y construir una tienda más formal y un espacio de trabajo en el que pueda comenzar a producir más equipos de manera más eficiente y simplemente tener una tienda realmente abotonada y marcada. Hacer eso de manera eficiente porque me gusta construir cosas y solo quiero obtener más terreno y construir más cosas. Sí, quiero decir, hay una gran cubierta de techo vieja y fornida en la parte superior. Tengo los 540 vatios de energía solar allí. Hice lo que obviamente tenía que hacer, las colas de Milano en las esquinas porque si vas a darlo todo, tienes que hacer todo lo posible. También hice que este, es un nogal brasileño sólido con cuatro paneles flotantes súper complejos y tomó mucho tiempo construirlo, pero se ve genial y no gotea agua en absoluto. Así que es genial. También este nogal brasileño con cubierta trasera de caoba súper resistente. Probablemente guardaré una motocicleta o algún tipo de bicicleta allí en algún momento. También contiene el generador si necesito el espacio. En algún momento, definitivamente voy a lanzar un ángulo de hierro para que sea patinable porque eso es importante. Sí, me refiero a que iba por el aspecto náutico y es bastante náutico. Quiero decir que es náutico, ya sabes. Y ese es mi autobús. O sea aquí lo tienes, es azul, es de madera. Es acogedor. A la gente le gusta. Si quieres seguirme en Instagram, soy Wesinaround, Wesinaround. Es como un juego de palabras. Mi nombre es Weston jugando Wesinaround, ya sabes bastante cauteloso. Sí, realmente aprecio los pequeños recorridos por el hogar y que revisen mi equipo. Es genial verlos aquí en el billete del autobús. Es un buen momento. Espero verte en el camino. Gracias.